El programa de gobierno de Patria Nueva, yo incorpore lo que es la proyección que presenta el instituto con respecto a estos 10 años que tenemos que hacer una inversión determinante para enfrentar la pobreza. Yo creo también en invertir en nuestra juventud para que tenga trabajo y que tengan la oportunidad de insertarse a la fuerza laboral, pero ya no solo como empleados, sino que puedan ser sus propios empresarios. Sobre el tema de lo que es el salario mínimo, yo creo en aumentarlo. Y creo que para evitar el impacto que puede tener en pequeñas y medianas empresas a base de un fondo de desarrollo económico, se pueda suplementar de acuerdo a los ingresos de cada una de esas pequeñas y medianas empresas, lo que sería el impacto del aumento de ese salario mínimo. Gracias. 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 Gracias.